Armando, muy buenas noches, qué gusto saludarte a ti y a toda la gente linda de Camargo, Ciudad Juárez y El Paso, Texas. Esta es una imagen en vivo aquí de nuestra frontera desde el Cerro del Indio. Le tengo listas a ustedes las condiciones del estado del tiempo. Para empezar vamos a mostrar las condiciones que están allá en Camargo, 23 grados centígrados es la temperatura actual. El 73 es en la escala Fahrenheit, la temperatura máxima que se presentó en Ciudad Camargo el día de hoy fue 31 grados y la mínima que se espera para esta próxima madrugada descenderá hasta 17 grados. El cielo está mayormente despejado y los vientos corren entre 10 y 12 kilómetros por hora con una humedad relativa en el ambiente del 31%. Pero vamos a ver ahora a continuación la temperatura de aquí de nuestra ciudad, Juárez, en este momento el termómetro en 23 grados, 73 grados Fahrenheit. La temperatura del día de hoy estuvo calurosa alcanzando los 34 grados centígrados y esta madrugada próxima la temperatura descenderá hasta 18 grados centígrados. El cielo está despejado en su mayoría y los vientos corren entre 8, 10 y 10 kilómetros por hora y la humedad relativa en el ambiente es del 55%. Yo le invito ahora a ver esta imagen de satélite y bueno es que nuestro territorio está totalmente despejado y esto es debido a un sistema de alta presión que bien va saliendo ya por el este. Esto nos dejará temperaturas agradables para nuestra ciudad, las condiciones se permanecerán calurosas y ya luego viene un nuevo disturbio que este ya llegará para el fin de semana, el cual nos traerá precipitaciones aquí para nuestra ciudad. Veamos ahora el pronóstico para los siguientes tres días, como le comento, para los próximos dos días despejado para el día jueves, 36 será la temperatura máxima, la mínima de 20 grados centígrados y los vientos los 12 a los 14 kilómetros por hora. Para el día viernes empieza el ingreso de nubosidad y también de humedad. Tendremos 36 como temperatura máxima, la mínima de 21 grados centígrados y los vientos los 20 a los 22 kilómetros por hora. El día sábado es cuando ingresa este sistema de baja presión, tendremos un 30% de probabilidad de precipitación, la temperatura a la baja en 33 como máxima, la mínima en 19 y los vientos los 20 a los 22 kilómetros por hora. Estas serán las condiciones que tendremos aquí en Ciudad Juárez para estos próximos tres días. Condiciones soleadas y agradables por la tarde, nos esperan para mañana. Y bueno, antes de despedirme yo quiero invitarte a Opticas 2020 que te presenta la nueva colección de otoño, en lentes de marcas finas como Dolce, Gabbana, Armani y BB, lentes de calidad para la calidad de tu vista. Tenemos lentes Transition, progresivos, antirreflejo, todo esto para la mejor, para tu familia. Así que no dejes de pasar esta oportunidad, tenemos el examen de la vista gratis, ópticas 2020, lentes de calidad, ahorro para tu familia. Hasta aquí el reporte del Estado del Tiempo, me dio mucho gusto poder saludarle esta noche. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!